Conan, te voy a decir una cosa, tú has venido ofendiendo al público mexicano y has venido a decir que los luchadores de lucha libre, triple A, no somos nada y que los tienen que venir a decir las cosas, pues estoy aquí para contestarte el reto Conan Para empezar yo no he ofendido al público mexicano, lo que he ofendido son las payasadas que hace la triple A Mira Gabriel, yo habías dicho el promotor a donde anda Yo habías dicho que los de triple A no se iban a meter en esa función y porque están aquí Ella está pidiendo un reto, pues también el público mexicano tiene derecho a irnos Órale, pues abismo, ¿y a dónde está el Ciber y la Parca? El Ciber y la Parca y los luchadores de triple A están convencidos de que en esa función van a tener sorpresas y tú te debes de cuidar Conan porque va a haber sorpresas en la función de TNA Pues yo te voy a decir una cosa, son unos payasos, no saben luchar y el 25 le voy a mostrar quién es su padre Tú has tenido problema conmigo Te voy a decir una cosa wey, te voy a decir una cosa wey No estés hablando de mí porque el 25 te voy a partir la madre El 25, triple A va a estar enfrente de TNA y les va a echar a perder su evento ¿Entiendes Conan?